El Centro de Salud Familiar, SESFAM Dr. Juan Lózich, se encuentra organizando una serie de actividades comunitarias durante esta semana, con el objetivo de acercar los servicios de salud a la población y promover la participación social. El viernes 22 de noviembre realizarán una caminata de adultos mayores a las 14 horas. El punto de encuentro es en el frontis de la Escuela Coronel Santiago Bueras. Invitamos a los adultos mayores que quieran participar ese día que se acerquen, simplemente que vayan ojalá con algo de vestimenta como para reconocerlos, con colores llamativos, con pompones, florcitas, lo que quieran, porque vamos a caminar, como por el centro de la ciudad van a estar cortadas algunas calles justamente porque está ahí organizado con carabineros para que nos puedan apoyar y aprovechemos estos días que más encima han estado súper ricos, entonces es bien gratificante también para ellos para tener un espacio en donde se visibilicen a los adultos mayores. Partimos de la Escuela 3 y finaliza ahí como siempre en el Polo Horto Sanal. Daisy Gómez y Daniela Vega, trabajadoras sociales del SESFAM, compartieron detalles de las próximas iniciativas. La idea es poder acercar a toda la población, desde los más chiquititos hasta los adultos mayores, que justamente hablábamos anteriormente, que es la población que más tenemos acá en Natales. Entonces por lo mismo, ellos son los que generalmente más información requieren sobre cómo poder acceder a algunas prestaciones, cómo poder tener una horita médica y justamente a través de estas actividades que logramos informarles a ellos y que se sientan más parte también del SESFAM. La idea es invitar a los vecinos de la Junta 4, que todo es el barrio cercano ahí, el Jardín Los Cisnes, Yungay, hasta abajo, hasta la Penteamón, todo el sector, todos los vecinos que quieran asistir. No es exclusivo para la Junta, ellos nos facilitan el espacio y lo coordinamos con la presidenta de la Junta de Vecinos, pero la idea es acercar a todos los vecinos del sector, porque va a ser un día sábado, a veces por razones laborales uno no siempre puede ir al SESFAM, ¿cierto? Entonces esto es, por eso se organizan siempre el fines de semana, ya han usado desde las 3 de la tarde. Vamos a tener diversos estanes de salud preventivos, informativos y también en caso de querer agendar alguna horita, vamos a estar ahí con los computadores, siempre con las campañas de PAP, incentivando la prevención. Y bueno, lo que hablamos con la presidenta de la Junta de Vecinos es cuáles son sus vecinos, qué población tiene ella. Entonces ella nos dice, mira, nosotros tenemos de todas edades, tenemos migrantes, tenemos personas mayores, tenemos mamás con niños pequeños. Entonces, en base a lo que ella nos dice, al diagnóstico que hacemos previamente, llevamos los profesionales. Bueno, también el día 23 de noviembre, ese mismo sábado, tenemos el SPAC and RAISE. ¿Qué es eso? No sé si has escuchado el Spartan, que es ya como una rama deportiva, por así decirlo, como una carrera de obstáculos. Ah, perfecto. Ya, que se va a hacer justamente en el destacamento de los lanceros, en el regimiento, desde las 12 del día, para niños de 9 a 12 años. Entonces la idea es que ellos, si quieren, se inscriban ahí. Hay un correo que nosotros hemos difundido por las redes sociales del SESFAM, que es para poder tener como un catastro de cuántos niños van a asistir ese día. Y que vayan con sus padres, lógicamente, bloqueador solar, su agüita, y que lo pasen súper bien. El año pasado fue harta gente. Y tenemos también muchos niños que necesitan estas actividades. Ya se viene el verano, entonces de parte de los establecimientos educacionales ya se van quedando sin como sus actividades. Entonces del SESFAM también vamos haciendo aquí este tipo de ideas. El domingo 24 de noviembre, de 17 a 20 horas, en la Sala de Usos Múltiples, se llevará a cabo la tercera feria de migrantes, con stands informativos, comidas típicas y actividades culturales. Lamentablemente entendemos que por la situación migratoria en la que se encuentran muchos irregulares, tienen miedo. Y piensan que los pueden sacar del país, que los pueden denunciar, etc. Y nosotros justamente hacemos la educación de ellos de cómo es el proceso, cómo se encuentra hoy en día la legislación migratoria con respecto a esto. Y justamente INCAMI el año pasado nos capacitó a todas las trabajadoras sociales con respecto a esta temática. Porque nosotros también teníamos muchas dudas. La ley migratoria ha ido cambiando mucho justamente por la demanda que ha tenido de migrantes que han llegado a nuestro país. Y la idea es que justamente ellos se puedan sentir recibidos acá porque finalmente tenemos que entender que somos todos personas. Y que todos necesitamos ayuda y que finalmente el SESFAM está para proteger la salud de todos. Entonces en ese sentido nosotros no hacemos ahí ningún tipo de discriminación ni nada. Y estos son espacios justamente para que ellos puedan sentirse en campo, como en casa. Entendemos que muchas veces hay una situación de duelo migratorio, o sea, estar alejado de tu familia, estar alejado de tu cultura. Entonces tener un espacio en donde ellos puedan justamente recordar parte de su cultura, yo creo que es súper valioso. Y por eso es que hacemos justamente estas ferias enfocadas en que ellos sean los protagonistas. Nosotros siempre les decimos, oigan, si quieren bailar, si quieren cantar. El año pasado les dije, hagamos una playlist con todas las canciones que quisieran. Uy, tuvimos ahí harta zamba, bachata. Así que igual el ambiente es súper como alegre en ese sentido. Va a ser la sala número 2 de la sala de usos múltiples. ¿Cuándo? Este domingo. Ah, este domingo. De domingo 24, ¿cierto? Desde las 17 horas. Sí, incluso van a participar hartos programas municipales. Vamos a tener el registro social de hogares, justamente van a estar las chicas del programa de migraciones. Me parece que también de subsidios de vivienda. Entonces lo bueno es que entendemos que la población migrante es la que más trabaja. Porque obviamente cuesta encontrar muchas veces trabajos formales para ello. Entonces tienen que estar haciendo pololitos por aquí y por allá. Y por lo mismo cuando les decimos, oiga, venga a las 8 de la mañana al CESFAM. No pueden porque están trabajando. Entonces por lo mismo la idea es hacerlo un día domingo. Donde esperamos que no puedan trabajar ese día. O sea, no tengan que trabajar ese día. Para que puedan consultar ahí con todos los organismos municipales que les contamos. El CESFAM invita a toda la comunidad a participar y aprovechar estas instancias de integración y acceso a información.